¡Vamos! ¡Hey! Derrame tu vino sobre esta casa, Señor ¿Cuántos quieren más de ese vino celestial en esta tarde? ¡Vamos con Júbilo! ¡Hey! Derrame tu vino, derrame tu gloria Derrame tu vino, Señor Derrame tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrame tu vino, Señor Derrame tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Lo decimos así Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Lo decimos a una voz Derrame tu vino, Señor Derrame tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrame tu gloria en mí 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 Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Le decimos a Él Magnífico Señor Magnífico Señor Magnífico Señor Magnífico Señor Dígaselo fuerte Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Y todo lo que respire, alabia Jehová Lo alabamos con nuestras manos, con nuestros labios, con todo nuestro ser Aleluya Vamos, cántelo fuerte en esta tarde Derrama de tu vino, derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Que se escuche su voz Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Levanten sus manos y díganlo con nosotros Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Solamente a ti, Jesús Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Es para ti la gloria Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Hey ¡Suscríbete al canal!